Utopía asediada. El grito, la mediocridad aplaza. Cuando sentir es a veces condena. La guerra con su hiel nos envenena y al débil con su látigo amenaza. Sin frontera de igualdad una plaza, una comunidad de dicha plena. Entorno en que la música suena, donde no haga falta llevar coraza. A lo ilusorio existir obedece. Si no hay quien ánimos nos infunda. Cuando el cruel odio al planeta envilece. Surge a la memoria tanta tunda que pensar en el futuro entristece mientras el poder de hiel su garra hunda. Son textos del generador de sonetos de Miguel Dacen.